Quería pedirte disculpas por no haberte dicho mi decisión antes de que te enteraras por Tomás Eso es lo de menos, Adela ¿Crees realmente que lo que me importa es cómo me he enterado? Lo que me importa es que hayas tomado una decisión tan absurda Has caído en su juego Bueno, por eso quiero explicarte ¿Y qué me vas a explicar? ¿Que es un pobre cautivo que lo pasó tan mal que has querido compensarle? ¿Que estás enamorada de él? ¿Que has estado jugando conmigo durante todo este tiempo? Desde que Tomás apareció en mi vida ha sido un cruce de fuegos continuo, Eugenio Las dudas han estado a punto de volverme loca Y siguen todavía Es que yo ya no puedo más Y entonces tomas el camino más ridículo Y decides volver con el hombre que más te ha hecho sufrir en tu vida Tomás ha cambiado Sí, es el padre de Sofía y ella le quiere mucho Creí que me quería a mí también, Adela Pues claro que te quiere ¿Cómo no va a querer al hombre que le ha salvado la vida? No, no se le ha salvado Todavía no Bueno, pues al hombre que le está regalando tiempo y calidad de vida Os quiero a los dos y yo también os quiero Pero no puedo vivir así entre dos aguas porque es imposible Por eso he tenido que tomar una decisión Una decisión equivocada Es probable ¿Y por qué? No, explícame por qué ¿No estábamos enamorados? ¿No nos habíamos casado porque queríamos compartir el resto de nuestra vida? Lo siento Creo que le debo una segunda oportunidad a Tomás Por eso no puedo vivir en tu casa Te regalé esa casa por amor, Adela Y pienso mantenerlo con todas sus consecuencias Pero yo no quiero que sufras más No puedo sufrir más, Adela No puedo sufrir más de lo que estoy sufriendo Te estoy perdiendo Lo siento Lo siento Nunca quise llegar hasta aquí ¿Te has acostado con él? ¿Qué más da, Eugenio? ¿Qué más da? Cuando estábamos juntos tenías dificultades para entregarte a mí Por la experiencia que habías vivido con él Y ahora todo va sobre ruedas Créeme que jamás hubiera tomado una decisión por algo así Pero la vida me ha dado una segunda oportunidad con Tomás Pues aprovechala, Adela Aprovechala porque no te va a durar mucho Tomás volverá a decepcionarte Y yo... Y yo te estaré esperando Porque te quiero más que mi vida